Bien, estamos transmitiendo en vivo y a todo calor desde el bello puerto de Acapulco. Somos los tres locos amantes de la lucha libre que estamos haciendo este programa para ustedes y porque de cierta manera nos sirve para entretenernos, nos sirve para pasar el rato, nos sirve para hablar un poco de lucha libre, hablar de temas diferentes a nuestra forma, a nuestro sentir y pues bueno, ya saben, somos tres locos que amamos la lucha libre, desde Temisco, Morelos, el comisionado Amaro. Amaro, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, aquí te digo, estoy otra vez con, creo que es el semáforo rojo para quedarse para todo el año porque no, no lo cede, nada más no cede. Pues es cuestión de seguir las instrucciones, pero bueno, estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde la página de Estrellas del Río, Mr. Reyes. ¿Cómo estamos, amigos de todos, Estrellas del Río? Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Recordarles que nos vamos aquí en el DF y en el Estado de México, otra semanita más en semáforo rojo. Sí, 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 fíjate que apenas estaba checando que en Guadalajara estaba ya el botón rojo, o sea que ya estaba más que el semáforo, ya estaba como que más presente esto de la pandemia. Hay que seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia, hay que seguir las instrucciones. Si salen, ya saben, tienen que guardar distancia, tienen que usar cubrebocas. Ahora sí que no es culpa del gobierno, esto es culpa de nosotros por no cuidarnos. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de lo que más nos gusta, del deporte espectáculo, del segundo deporte más importante en el país, que es la lucha libre. Adelante, Reyes. Híjole, yo... Aunque no haya nada, pero bueno. Yo quería proponerles el día de hoy, este, recetas de cocina, para que la gente esté en su casa y se ocupe, ¿no? Bueno, pero si nos... pero nos propone... Oye, nos propone algo, pero no nos dice para prepararnos, para hacer algo, no sé. Aquí, a ver, una rápida, una rápida, ¿cómo se hacen los riñones? Pelón, tú que eres amante de la cocina, unos riñones, ¿cómo los harías? Bueno, los riñones es complicado por la cuestión de la chuquía. O sea, el riñón de res es complicado prepararlo porque hay que... Yo lo que hago es los dejo... los lavo muy bien, los dejo con jugo de limón para que el ácido del limón los ponga neutro en cuestión de chuquía y ya de ahí se ponen a cocinar, se ponen a hervir, después hago una... un pico jitomate, cebolla y, brother, los rebanas y los mezclas, una chulada de sabor. Carajo, carajo. Carajo. Bueno, yo los hago igual nada más que en lugar de estar roja, es verde, pero son riñones de pollo, ¿qué hago? O sea, nunca has probado riñones de pollo, son riquísimos. No, eso sí. Oye, hermano, el pollo, ¿dónde lo compras? No, por favor, es que lo compro, pollo en el Faisal, la mejor pollería local es 521, 522 mercados de los Faisal, pollo en el Faisal, cuando venga de aquí, riquísimo, de aquí nos vamos a ir a comer a gordita Rita, a las mejores gorditas, también más ricas que famosas, y se manchamos a tintorería Sánchez, la mejor tintorería local 610, a ver de domingo 10, una tintorería de Aries, por favor, más poderes se van a ir a nosotros, mucho más. Oye, Reyes, lo que no ha entendido Alejandro Amaro, el comisionado Amaro, es de que nadie lo está carrereando, ¿por qué ama tan rápido? No, es que sí, te acuerdas de aquí. Así es de estilo, vámonos. Así eran los comerciales antes en el canal 4, en que venían los carros del azul chiclabino. Sí, 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 eso sí. Pero bueno, aquí estamos en otro formato, aquí estamos ante cuates, aquí estamos ahora sí que no nos están carrereando. Pero, ¿y si tengo apre, a dónde voy? Si tienes hambre y estás en el bello puerto de Acapulco, vamos a poner dos opciones. Si quieres comer algo rico, sabroso y grasoso, o sea, lo que es algo rico, delicioso, vas a la Infonavía Alta Progreso, vas con el Sabino Gordon Custom Kitchen, y ahí el chef Fernando les va a tener unas delicias, unas hamburguesas, una carne árabe, mmm, te chupas, en serio, te chupas los dedos. Ay, te chupas los dedos, ¿cómo? Ah, ya, cada quien se chupa el dedo. Un saludo, un saludo. Sí, ok, ya, fíjense. Síganlo en la página, en sus redes sociales, está como Sabino Gordon Custom Kitchen, y ahí van a ver las delicias que prepara, aparte, si ustedes lo quieren contratar para un servicio de banquetes, qué mejor, no hay mejor opción, ahí está el Sabino Custom Kitchen. El tema que íbamos a tocar el día de hoy, lo platicamos el día lunes, los coleccionistas de máscaras, ¿cuál sería su opinión? Quisiera escuchar su opinión primero de Amaro, que es el gran coleccionista de máscaras, que viene ya en vías de un museo de T-Mix, como en Guernabaca, Morelos, entonces, ¿cuál sería la cualidad, y qué es lo necesario para ser un buen coleccionista de máscaras? Y no caer en la acumulación. ¡Ojo, eh! Pues mira, sí, sí, mira, sí, es que mira, muchos, muchos, por ejemplo, como que se ha subdividido, ¿no? Por ejemplo, muchos coleccionan máscaras, pues, por originales, otros coleccionan puras rotas, otras puras sangradas, otros quieren que se las firmen, otras, en mi caso, en mi caso deben ser coleccionables y regaladas, porque así como, se viene así como, ¿qué vamos a comprar una máscara de 5 mil pesos? No, o sea, digo, no es, no es tanta mi afición, así como para estar y llegar y comprar máscaras muy caras, o sea, para mí no es así, es mejor que te regale un amigo una máscara, aunque no sea conocido, pero es como que tiene ese sabor, esa, esa nostalgia, ¿no? o sea, así la veo, como mi amigo tóxico, que por cierto, ya algún día se fue a poner contacto conmigo, mi amiguísimo tóxico, que ya quedó por ahí, de mandar algo para, que por cierto, y habló de máscaras, ¿quién se ganó la máscara, Pelón? Se la ganó, fíjate que, entró un participante de la ciudad de Nueva York, a ver, déjame, aquí tengo la, aquí tengo la lista, precisamente, Octavio Reyes, Octavio Reyes de la ciudad de Nueva York, fue el virtual, es mi serónimo, nada más que te digo que soy de Nueva York, no, 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 es Octavio Reyes, y vive en Nueva York, aquí está la lista, no hay ningún chanchullo, todo se hizo con mano santa, y mira, él está, él, él estaba, eh, adulando, que bonitas máscaras, que bonitas máscaras, y tómala Mickey Mouse, que se la gana. A ver, Jim Davis, saludos a los tres, y quiero decirles que tienen un excelente programa, les doy las gracias, porque a través de ustedes, dan a conocer, a varios luchadores locales, en Uracuena, por supuesto, con nuestras diferentes plataformas, Estrellas del Ring, las Estrellas del Ring de Monterrey, las Estrellas del Ring de Guerrero, Estrellas del Ring de Tijuana, y próximamente, Estrellas del Ring, Cuernavaca, con Alejandro Amaro, para dar a conocer, a todo el talento, de la lucha internacional. Un saludo, para el gran diestro. Un saludo al profesor Rayo Tapatío Segundo, le damos un saludo profesor, grandes luchadores, un gran historia dentro del Pancrasio Nacional. Sí, 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 él y su hermano hicieron una gran campaña como luchadores, y la verdad, muy bien. Como coliseínos, más conocidos que en la arena de México, recordemos que los coliseínos son conocidos porque lucharon, fue su participación más importante en la arena de coliseo. Sí, 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 ahora déjame emitir mi opinión acerca de los coleccionistas de máscaras. Es complicado ser coleccionista, como lo comenta Amaro, en cuestión de que ellos te regalen una máscara. Hay que tomar en cuenta que, pues, es parte de, es difícil que un luchador te regale su máscara. Es muy difícil porque tendría que pasar mucho tiempo, muchos, muchos, mucho tiempo, para que se hiciera ese enlace y esa gran confianza, y esa amistad y todo. Y sí, cuesta mucho trabajo hacer eso. Por el otro lado, hay coleccionistas que compran máscaras. Hay coleccionistas que adquieren las máscaras compradas. Y bueno, coleccionar algo que compras, no se me hace tan valioso como cuando te la regalan. Cada uno tiene su, ahora sí que es su mérito, porque el que compra, pues, tiene dinero para comprar, pero el que le regalan, el que le regalan a uno una máscara. Bueno, tú, creo que los tres, déjenme mostrarles, creo que los tres tenemos esta máscara. No se ve porque es, bueno, pero sí saben de quién es. Sí, sí, saben que es el profe Pestigre. Sí, ustedes saben, ustedes saben la calidad de persona, ustedes saben, esta máscara vale mucho, para mí vale mucho, por lo que representa en amistad, en todo lo que hemos compartido en la lucha libre, y de cierta manera, para mí vale mucho más esto, que te lo regalen de corazón, a que lo adquieras comprado. Y esto no tiene valor realmente, o sea, para mí no tiene valor. Quizás en cuestión de mercado, cueste unos mil pesos, cueste unos mil quinientos, no lo sé, pero para mí esto no tiene valor, porque es una máscara invaluable, igual esta máscara, de nuestro, de nuestra leyenda viviente, Ludwin Star, los tres lo conocimos al buen Ludwin, al buen Cuco, fue un grande, adelantado a su época. Ya no es leyenda viviente, ya no es leyenda viviente, exacto, perdón, perdón, me equivoqué, ya es nuestra leyenda, nuestra leyenda acapulqueña, más bien. Inmortal, inmortal, adelantado a su época, hay que volver a retomar el hecho de que él fue el primero que se aviente ese tope por arriba de la tercera y todos los espectadores esa noche se quedaron pasmados al ver ese lance mortal que por primera vez un acapulqueño lo realiza y de ahí vinieron y ahora todos lo hacen, pero nadie se acuerda, bueno, está grabado en las letras de oro de la Arena México y de la empresa que este señor, este ídolo fue el primero que hizo eso, tan es así que cuando yo voy a la Arena México siempre me dicen que Ludwin por la relación de Acapulco con el ídolo de Acapulco, o sea que yo soy de Acapulco y de que pues el ídolo de Acapulco era Ludwin a estar en aquellas épocas y pues sí, yo creo que dime. A ver, pero mira, una pregunta y es un día que eso va muy relacionado con lo que tú estás diciendo, o sea, tú en qué año empezaste la Arena con Tseo de Acapulco, ya no como aficionado, ya como staff. Híjole, fue como en los noventas, exactamente, no recuerdo, pero fue como en los noventas que yo empecé. ¿Noventa y cinco te gusta? ¿Noventa y cinco te gusta? Ok, ¿noventa y cinco te gusta? Ok. En esos años, yo te lo digo porque en mi caso, bueno, pues yo ya me entré como en dos mil más o menos a esto de las luchas, bien en forma lógicamente, pero estarás de acuerdo conmigo que hasta antes de Místico nadie compraba máscara. Muchas máscaras las tiraban, ¿por qué? Porque, si se dan cuenta, le dejaban la máscara, la aventaban suelo y ya nadie la quería. O sea, no había como que tanto ese pervor por juntar las máscaras y por coleccionarlas. O sea, realmente, el boom de las máscaras, el boom de coleccionar máscaras, surge precisamente cuando viene Místico, que es un boom que todos quieren tener su máscara y la empiezan a comprar, y el segundo boom, ¿qué ha pasado, Reyes? ¿no? No. No, yo creo que no. Es cierto lo que dice Amaro, el luchador regalaba la máscara o a veces la tiraba porque quedaba inservible, porque a veces había batallas donde se golpean, las tenían que crucer y por el luso quedaban inservibles las máscaras y las tiraban o las regalaban. Sí. No era tanto de vender, no había esa... Ganaban bien, hay que decirlo de esta manera, no tenían necesidad de andar vendiendo máscaras, ¿no? Sin ofender a nadie de los actuales, ¿no? Sí. Que es válido, También que es válido, ¿no? Es un ingreso extra que la verdad que muchas veces ganan más vendiendo máscaras que lo que cobran de sueldo, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que... El boom de estas es con Lucha Libre Fest, con lo que es Leye, con Manuel Flores, que empieza a hacer los festivales de Lucha Libre, que era un evento que se hacía en Estados Unidos, y que se cobra aquí en mesa, que diga en el DF, y se empieza a hacer y se empieza a vender y empiezan a darse cuenta que el luchador puede vender sus artículos, máscaras, primero máscaras, luego playeras... Vamos, vamos. Sí, sí, vamos a... Pero vamos a poner un contexto, o sea, vamos a poner un contexto, o sea, lo que tú dices te lo compro perfectamente bien, que también un poco de eso contribuyó también Culucesa Rivera cuando hicieron las famosas luchas retro donde ponían, enmascaraban a Lucha Libre que la había, pero como un ejemplo Silver King que me parece es cáncer, que también, este... Él nunca lo triunfó con máscara, pero bueno, o sea, ya enmascarada, ya nunca se volvió a quitarla, o sea, es un hecho, pero, este, estará de bueno conmigo también que... Vamos a trasladarlos a los noventas, Reyes, cuando empezó Pelón un poquito más antes. ¿Quién era la superestrella en los noventas? Enmascarada. Octagono. Atlantis. Claro. O sea, Octagono, Atlantis, Lismar, eran los... Ray de Jalisco, eran como que los tops, ¿no? O sea, donde eran ya los figurones que te apuesto que nunca vendían sus máscaras, o sea, como que eso, las tiraban, las guardaban, hacían mil cosas, pero no las vendían. Ahora, ¿quiénes eran los luchadores de bajo nivel, no bajo nivel, no, sino de baja cartelera en esos tiempos? ¿Quién? No, no, pregunto, ¿quiénes eran los que estaban en primeras, en secundas, enmascarados en esos tiempos? ¿Te gusta, por ejemplo, no sé, un... ¿Qué te gusta? ¿Un supermuñeco? ¿Podría ser? ¿Te gusta, por ejemplo, un, este... ¿Quién más te gusta? Una trivia, ¿quién estaba en las primeras, segundas, en los noventas? ¿Quién te gusta más, este... ¿Qué te gusta? En los noventas, en primeras y segundas, híjoles, una... ¿Quién? Es que, creo que está ahí con otros nombres, ¿no? Mira, dice, el partido segundo, ¿no es cierto? La primera máscara que yo vendía a un aficionado fue en 1994, más o menos es la época donde empiezan las expos de lucha libre, creo que la amada Madal Flores, donde trajeron estrellas, te digo, ¿por qué empezaron las expos? Porque empezaron, haz de cuenta que cuando las dragomanías venían luchadores japoneses, Madal Flores aprovechaba para llevarlos a sus expos, ahí podemos vender a Hayabusha, a Laiber, y de ahí salió la venta. Sí, y aparte, las redes sociales ayudaron mucho en que esto se hiciera más popular, acuérdense, en los foros de Box y Lucha, por ejemplo, ya conocíamos a Cristian, que era uno de los coleccionistas que iniciaba, o que ya tenía un largo camino coleccionando máscaras, y quieras que no, eso le llama la atención a la gente. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal con tantos años en Arena Coliseo y con tantas oportunidades que tuve con grandes amigos en la lucha libre, jamás, jamás hacía yo por yo coleccionar máscaras, o sea, yo no tenía esa inquietud. En ese caso, haz de cuenta que yo a veces le conseguía las máscaras y se las daba a Omarcito, Omar era el coleccionista y Omar ya se, le entró como una enfermedad de que ya estaba ansioso, ya estaba queriendo, o sea, yo le decía, cálmate, o sea, si te la van a regalar, te la van a regalar en buena onda, no la vas a exigir, o sea, porque no somos nadie para exigir nada, pero él ya le entraba de que la quería, la quería y andaba como desesperado, incluso hubo una anécdota con dos caras y una molestia por parte de dos caras porque le prestas su máscara para que la vea y Omar, fue tanta la emoción de Omar que ya no se la quería regresar y a dos caras Junior le dio vergüenza pedírsela, o sea, imagínate, y yo le dije, no, pídesela, pues cómo, cómo te la vas a, cómo te vas a deshacer de una máscara, digo, no, no, no pídesela y ya yo fui, yo fui el que le dije a Omar, sabes qué, regresale esa máscara porque en ningún momento te la regaló, te la prestó para que la vieras, pero era una enfermedad que ya se le había hecho a Omar, al grado de que era, tiro por función, quería tener una máscara de un luchador. Ese es el problema de los coleccionistas, yo en mi caso los juguetes donde tú quieres tener lo más posible y si te entras a ser hay que aprender a a dividir y a controlarse. Sí, sí, controlarse. Pero a ver, o sea, no ha acabado mi punto, o sea, lo que yo les decía, por ejemplo, los noventas, cuando octagorres, sigo, si esos luchadores no les compraban, o sea, a los de seguras y primeras, menos, o sea, ni siquiera les interesaron esas máscaras, así te la pongo. O sea, entonces, cuando ya se viene el boom, cuando ya se viene el boom de que tú, desde Manuel Flora y todo eso, ahora todos quieren las máscaras, todos, hasta las primeras de los locales que ni siquiera, incluso, de repente, a mí sí me da mucha vergüenza ver a luchadores que tienen, no te miento aquí, Reyes, aquí en Cuernavaca, tienen una función y ya la están vendiendo. O sea, dices, ¿cómo? O sea, digo, no eres un don nadie para luchar libre, pero no preocúpate por luchar. Dice, Jim Davis, el difunto Marco le sonaba muchas máscaras que mi primo Walton, también es coleccionista de máscaras, y Radio Tapatío Segundo nos dice, en los noventas habíamos muchos luchadores de primera, segunda y tercera luchas, lo que era que pelea el Consejo General de Lucha Libre y Lucha Libre Internacional y a muchos retirados. Sí, 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 déjenme les cuento una anécdota en cuestiones de compraventa de máscaras. Llega un aficionado de hueso colorado a la Arena Coliseo y el señor era coleccionista, el señor compraba máscaras y se entendía con Omar, bueno, no, es que no sé si exista todavía el señor, pero hablemos de que era, porque fue en esa época y se entendía con Omar porque Omar, Omar era el jefe de seguridad de la Arena Coliseo. Yo era el que tenía acceso a vestidores, yo era el que me encargaba de la seguridad del vestidor y de atender a los luchadores ahí en la Arena Coliseo, así que tenía acceso y podía entrar yo a esa área restringida que solamente entraban, ahora sí, que los luchadores y yo y claro, el promotor. Así que llega un coleccionista y le dice oye, ¿en cuánto crees que me venda mil máscaras su máscara? Estúpido. Y yo le digo ¿sabes qué? Pues no lo sé, no lo sé. Le digo pero espérame, voy y le pregunto, entro a vestidores, el señor siempre anda con la máscara puesta, una máscara sencilla de licra y entro y le pregunto oiga, allá afuera está Omarcito, tiene un cliente que se interesa por una máscara de usted, el señor es coleccionista, le expliqué cómo estaba la onda porque el señor no vendía máscaras, le expliqué cómo estaba la onda y le dije hágame el favor de salir y atender a este cliente, igual y pueden llegar a un acuerdo. El señor amablemente dice, claro que sí, ahorita salgo. Sale y le pregunta a Omar oiga cuánto quiere por su máscara, el señor es coleccionista, se lo presentó y toda la onda y le dice dame cinco mil pesos y hacemos la compraventa y se mete a vestidores. el señor se queda sorprendido porque en ese tiempo cinco mil pesos eran aproximadamente diez mil o quince mil de ahorita, o sea, no le calculo bien por la fecha y todo, ¿no? El señor va, hace la vaquita con sus compañeros con los que había ido a la función, el chiste es de que consiguió cuatro mil quinientos pesos. Me vuelvo y me dice Omar, oye, tiene cuatro mil quinientos pesos, métete y dile, le digo, no, mejor te lo saco porque me va a regañar. Entro a vestidores y le vuelvo a decir, oiga señor, discúlpeme que lo vuelva a molestar, le digo, pero parece ser que ya se va a arreglar lo de la máscara. Me dice Omar que si podría salir para platicar con usted un detalle nada más y de ahí si usted lo acepta, pues igual se hace lo de la máscara. Eran quinientos pesos, pero yo no se los dije, se los tenía que decir el interesado que era Omar, que era el intermediario, yo nada más era el mensajero. Sale el señor y le dice ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que el señor no alcanzó a juntar los cinco mil pesos, tiene cuatro mil quinientos, quiere saber si usted le hace el favor de venderle la máscara en cuatro mil quinientos. ¿Sabes lo que nos dijo? Si no estamos en el Tienkis, mano. Exacto, dice, si no es Tienkis, pero si no tiene dinero ¿para qué compra? Se dio la vuelta y se metió. En ese tiempo, dos mil máscaras no vendía máscaras. Hoy me sorprende porque hoy las vende. Hoy el mismo, la firma, el mismo, o sea, se dio cuenta que esto es un mercado que hay afición para todo, hay afición que puede comprar una máscara cara, hay un aficionado que puede comprar una máscara, digamos, semiprofesional de bajo precio y hoy en día él está comercializando su marca en ese sentido vendiendo máscaras, pero en aquel día, en aquel entonces, él no lo entendió de esa manera. E imagínate, eran muchos pesos, casi llegaban al precio. Ahí te va la de dos caras, Pelón. Bueno, ahorita, ¿quieres leer el comentario, Reyes? ¿Qué año? Si te acuerdas en qué año fue. Lo de mil máscaras, no recuerdo, fíjate, no recuerdo, pero fue en esa época más o menos de casi dos mil, antes del dos mil, por ahí, no me acuerdo exactamente. Bueno, ahí te va la de dos caras, Pelón, conmigo. La persona más amable que me ha tocado atender, fíjate que, ¿no se acuerdan que ustedes hubo una ocasión en la arena Coliseo, donde era psicodélico, psicodélico junior, dos caras, dos caras junior, cané, cané, cané y junior, y otros junior, ¿no? Era una cuarteta de juniors, una función de lucha de dos mil. Entonces, pues fuimos a tomar fotos, todo eso, y a la siguiente semana, el señor dos caras vino a la arena Isabel, igual también, le digo, oigan, ¿sabes qué? A mí tengo un proyecto, de empezar, después, como es el proyecto, y le digo, tengo unas fotos, y dice, sí, no hay problema, llévame las, que se las llevara a Platino 169, que es donde tiene su consultorio. Entonces, yo también, curiosamente, ese tiempo, sufrí un problema de una columna, fui a aquella que me sobara todo eso, me sobó, le pagué la consulta, y de repente le digo, aquí están las fotos, y me dijeron, Samy era la primera vez que se enfrentan dos caras psicodélicos, y le gustó mucho la foto, porque era una llave que le estaba haciendo dos caras psicodélicos, entonces, eran como dos, tres fotos de tamaño grande, y de repente me dijeron, a ver, fíjense, ¿qué hubieran hecho ustedes? De repente, dice, ay, discúlpeme que llegué tarde, dice, pero es que dice, me recepo las máscaras que le había prometido, saco un maletín, lo abre, y tiene tres máscaras para, para, para dar, era la clásica, la azul con rojo, la, una, amarillo con rojo, bellísima, que también era una máscara bellísima, y una un poquito más nueva que era un azul metálico con naranja, y me dice, escoge la que quieras, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál eligen? La más china, ¿no? Pues sí, pero ¿cuál eligerías tú? Yo hubiera agarrado la tradicional. La tradicional, sí, bueno, yo estaba, yo estaba entre la tradicional y la amarilla con rojo, me dije, cuál agarro, cuál agarro, a mí la amarilla con rojo, me encanta, pero dije, pues la tradicional, es la del señor, bueno, digo, bueno, pues esta, y agarro la azul con rojo, me dice, no, discúlpeme, me dice, qué pena, me da mucha pena que elija esa, pero, dice, es que está rota porque me la rompieron en Japón, dije, no, pues más valor para mí, dice, no, bueno, está bien, dice, llévese, que se me la da, y no, pues imagínate, ¿sabes qué? ¿sabes quién venía conmigo, perdón? Y reza, vos lo conoces, fobia, y pregúntale, ¿cómo venía fobia? Dice, porque tiene una máscara, y le voy a dar vergüenza, me la regaló, dice, es que está bien bonita, yo la quería, y le digo, pues disculpa, no sé yo qué hago, o sea, pues me la, y pregúntale, entonces dices, es cuando tendrán a escoger algo, que dices, güey, o sea, que no tiene precio eso, o sea, y te dice, no es que está rota en Japón, pues dices, puta, más, más valiosa esa máscara, ¿no? Sí, 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 claro que sí, desde luego, es de esos trofeos, que, que, que valen diferente, ¿no? Tienen, ¡ajaja! Saludos a polvo de estrellas, ¿qué dice? Es que no leo, dice, Mayates, ¡ajaja! ¡Au! Qué bien quedó con la entrevista, como trajo, oye, trajo a su señor esposo, y trajo, a su querido, a la mamba, vino a Acapulco, y no nos, no nos pudimos poner de acuerdo, para hacer un video, y hubiera estado interesante, hacer un video con los dos, pero bueno, no se pudo, y hay que cuidarnos, sobre todo, hay que cuidarnos de esta pandemia, y pues, ya habrá tiempo más adelante, para hacer algo. Ahora, volviendo al tema, en cuanto, a la venta de máscaras, ya no es tan especial, para la persona que la compra, sí, eso me tiene muy claro, ¿no? y que tiene dinero, para comprar una máscara, de tres mil pesos, para arriba, muy respetable, ¿no? Pero, yo como coleccionista, yo, espero comprar algo, que tenga historia, que tenga con qué decir, que contar, no solamente de que, una función, la compré, porque se me antojó, exacto, sí, hay este, pero bueno, ese, ese punto, es de, de parte de cada persona, ¿no? puede tener la lana, la lana, de comprar, un millón de máscaras, mi hermano, sí, pero esas máscaras, en verdad, valen por su historia, bien, pero bueno, es que, es que, ya, ya lo que te digo, este es un criterio, personal tuyo, o sea, al final, el coleccionista, quiere un recuerdo, de su ídolo, quiere un recuerdo, de luchador, de una máscara, estamos hablando, coleccionistas, o sea, cualquier gente normal, puede ir a comprar, pero un coleccionista, de verdad, pues que, es que también, ahí, lo que mencionaba, de Omar, les entra, les entra ese virus, de querer adquirir, y tener una, una más, a su colección, y a veces, no tienen el parámetro, ese que tú mencionas, de que, que tenga historia, que tenga tradición, que tenga, no, a ellos les interesa, tener un objeto más, y sumarlo a su lista, de colección, y en esa lista, de colección, pues solamente, tendrán algunas, de gran valor, como dices tú, pero no todas, tienen esa historia, no todas tienen esa, esa, ese plus, dice, Vic Zama, un saludo, hasta Querétaro, colega de nosotros, fotógrafo allí, en Querétaro, un saludo, Luis Pima, tienes razón, las que valen, son las que están, usadas en el reino, miren, aquí tengo una, por ejemplo, déjenme quito el, no, no, esa no vale, esa no vale, ¿por qué no vale? Y por cierto, Pelón, Pelón, por cierto, Pelón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No, voy a hacer la pregunta, Pelón, ¿qué pasaría con toda esa colección de máscaras de Omar? Las vendió antes de partir, hubo, hubo venta de máscaras, algunas se las vendió a, a Raulito Walton, otras se las vendió a otro coleccionista, de repente aquí en Acapulco hubo una explosión, de, de dos coleccionistas sobre todo, de querer tener las máscaras, o sea, de querer adquirir todas las máscaras, acomodían el lugar, uno fue Luis Walton y el otro fue El Chato, coleccionistas, ¿no? Ah, se convirtieron en coleccionistas, y de cierta manera, pues, empezaron a adquirir máscaras, a comprar máscaras, las máscaras de Alfonso Torres, ¿te acuerdas, Samarito? Las máscaras, tenía máscaras, invaluables, Reyes, tenía máscaras invaluables, el señor Torres, tenía una máscara de Blue Demon, papá, vendió la de Oro, Poncho Torres, vendió la de Oro, Poncho Torres, no manches, vendió la del Ángel Blanco, señor, vendió la del Rayo de Jalisco, señor, o sea, tenía máscaras que no tenían precio, yo le dije, Ponchito, aguántate, aguántate, pero, una, una, un problema económico, lo orilló a vender todo su, su arsenal de máscaras, entre ellas se fueron esas máscaras históricas que la verdad no tenían precio, que la verdad eran, cada vez que íbamos a visitarlo era un agasajo poder tener en nuestras manos una máscara de esas leyendas de nuestra lucha libre, y pues bueno, pasaron a otras manos, pero ya no es lo mismo, o sea, ya no es lo mismo, porque Poncho Torres, a él se las regalaron, a él se las autorizaron, o sea, era la verdad un regalo invaluable, pero al final, al final, pues, sí te ha sacado un apuro, sí, es un bien, es un bien, solamente con el valor, es un bien que, que de cierta manera te ayuda a salir del hoyo, y pues bueno, a mí me tocó también, en algún momento tuve que vender máscaras por cuestiones de crisis, por cuestiones de dinero, para salir de un problema, y pues, digamos de cierta manera, pues sí, sí te sirven de algo, ¿no? Ahora volvemos al punto, actualmente la colección es de máscaras, tú compras la máscara, y esa máscara, de precio, de su valor, Ya no va a subir, y la va a mantener, ¿no? Puede ser un artículo original, pero al haber tanto, ya no hay tanta demanda, entonces, pierde su valor, y hay gente que las quiere vender, como si fueran la otra maravilla, y no es cierto, no, no, no es cierto, ya, o sea, ya se devaluó el coleccionismo en México, donde tú compras y la figura se devalúa, la, la máscara, ¿Por qué? Porque imagínate Reyes, imagínate Reyes, por ejemplo, una máscara de místico, ya todos tienen, o sea, ya, ya, ¿cuánto lo puedes, ya todos, ya, la puedes conseguir en cualquier lado? Se cotiza más, la hechura, el año, y el mascarero, esas tres cosas, en una máscara original, las máscaras de Ranulfo López, con la pura etiqueta, que tenga la etiqueta, no sé dónde puedo decir, la máscara se evalúa a cañón, ¿eh? Sí, 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 y que por cierto, y a veces es más importante eso, que de quién es la máscara, y que, por cierto, en algún momento dado, hasta imitaron muchas máscaras, e imitaron, el, el, ¿cómo se llama? al mascarero, con tal de dar la máscara, yo conozco un cuate, que metían las máscaras al microondas, para hacerlas vintage, y ahorita, tiene hasta un grupo de coleccionistas de máscaras, pero si es el mercado, o sea, aquí la vida es el más abusado, y del que se sabe aprovechar las oportunidades. Sí, 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 es este, ahora sí que es la ley de la oferta y la demanda, ellos buscan la manera de quizás imitar, la costura, el término de algún mascarero de antaño, y, y es que hacen ese tipo de trucos para, ganar más por su trabajo, incluso a veces ni ellos son los mascareros, ellos son nada más los que contactan, y hacen ese chanchullo para engañar a la gente, vía Mercado Libre, vía redes sociales, el chiste es buscar a alguien que se interese por una máscara, por un artículo de disque colección, y resulta que es a veces un fraude, es complicado. Amarito Manuel, ¿no antes había códigos de honor del mascarero y el luchador? Un código que ya fue roto, completamente, donde no podías hacer máscaras para vender, ni para hacer para aficionados, eran únicas exclusivamente para el luchador, ¿en qué momento ese código fue roto? Pues en el momento que rompiste el código, fue inventado este, ay, el que está enfrente del heredad mínimo, ¿cómo se llama el mascarero este? Martínez. El que está enfrente. Martínez, o sea, hasta puso tienda, o sea, y allá puedes llegar a escoger la máscara que tú quieras, y vámonos, o sea, se supone que eran exclusivas de muchos luchadores, o sea, y de ahí se ganó el odio de muchos luchadores, porque, pues digo, de alguna manera, pues cómo vendes algo original, y se supone que es original, único, y lo ves como si fuera, pues cualquier, este, producto normal, comercial, ¿no? Sí, 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 el, el, el código de honor, a veces el mismo mascarero, con tal de ganarse una lana, pues vende bajita la mano, bajita, por el bajo de la mesa, vende los productos oficiales, de cierto luchador, y pues no es ético, aparte, no, aparte de no ser ético, está violando los derechos, del, del personaje, no, mira, acordemos, no, 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 al tener ellos un mascarero oficial, se supone que tiene que existir ese respeto, porque de lo contrario, violarían la ley, nos estamos metiendo en un tema espinoso, mi hermano, ya que mira, muchos luchadores no tienen registrado su nombre, porque no, no están dispuestos, a entrarle con rolita, en cuanto a pagos dispuestos, para tú registrar el nombre, porque no sale, segunda, muchos no son dueños de su personaje, son dueños de las empresas, tercera, es una mafia, completamente, no quiero decir mafia, es un negocio redondo, donde también subsisten mascareros alrededor, lo podemos ver, en un caso sencillo, en la arena México, donde está lleno de mascareros, lleno de mascareros, y si nos vamos exigentes, como son exigentes con nosotros, en cuanto a si el luchador de ellos sale, en nuestro canal, y somos dueños de la marca, del luchador, y de todo eso, pues todos estos puestos, tendrían que desaparecer, estamos de acuerdo, si somos, si así como se ponen con nosotros, se pusieran con los demás, no? si, definitivamente, pero pues a lo mejor, esos puestos son de alguien conocido, de la empresa, exactamente, entonces por eso, creo que es un negocio, el otro que trabaja, y a muchos, pero bien, hablando de los códigos de ética, que ustedes dicen, pues acá también viene, otro código de ética, que se rompe, porque por ejemplo, vamos a suponer, Atlantis, tiene su marca registrada, me lo recuerdo, pero mi pregunta es, él habrá diseñado la máscara, como para decir, que es el diseño de él, o la, alguien la habrá diseñado, cuando no se, cuando no se registraba, nadie dice, no, yo te la diseño, entonces mi registro, ya supone que es mío, antes, antes, había creatividad, hermano, antes había creatividad, lo que estaba, el pasado miércoles, ya no hay comentaristas, que inventen nombres, de las llaves, de los castigos, ya todos quieren copiar, de la lucha de oro americano, ya no hay creatividad, ni gente para armar lucha libre, ni para armar buenas historias, que lleven a la afición, a las arenas, ya la creatividad, en todos los aspectos, de la lucha libre, se terminó, hace muchos años, pero sabes, por qué se ha acabado, esa creatividad, porque hay gente creativa, pero no la dejan llegar, pero no llegan, no los dejan, no los dejan llegar, o sea, si hay gente creativa, en todos los ámbitos, pero, en algunos casos, alguna empresa, es cerrada, hermética, y no deja entrar a nadie, en otra, le hacen caso, solamente a un cubano, y de cierta manera, pues, ahora sí, que si son los dueños, de las canicas, pues ellos, deciden, quién cual y quién no, por ejemplo, a mí me encantaría, ver en la arena México, a Vaga, daría unos luchononones, a la altura del volador, Junior, sí, 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 y fíjate, algo interesante, que te comenté, en la semana Reyes, es, el material, que está presentando, AAA, en la plataforma, Pluto TV, en día, en cajas de, en cajas de Android, pueden checar, la plataforma, Pluto TV, hay un canal exclusivo, en HD, de AAA, y la verdad, me quedo sorprendido, de que, se han puesto las pilas, se han puesto a trabajar, y el material, que tienen ellos, de tantos años, de tantos años, lo, lo están presentando, ahí, de manera, 24 horas, cada, todos los días, que esperan, las demás empresas, para hacer algo así, vamos al punto, Amaro, Manuel, hay tres empresas, en México, que pueden mantenerse, y sacar ingresos extras, con su material, de sus propias arenas, que es, Arena México, AAA, y Arena Naucalpan, no necesitan, terciar, con ningún canal, con ninguna plataforma, porque ellos, pueden recibir una lana, que bien les puede servir, para contrataciones, para mejoras de su arena, y funciona perfectamente, esas tres empresas, de allá afuera, yo creo que es, un dar, de empresas independientes, de pequeñas empresas, independientes, que necesitan, esa plataforma, necesitan, de los diferentes medios, para dar a conocer, su producto, no, porque al ser de un solo, una sola, exclusiva, y no me estoy quejando, porque cada quien, gasta su dinero, y sabe a quien, a quien, o quien lo comparte, pero, se ha acabado, ese impacto mediático, ya queda como un chiste local, y donde, muchas veces no se entera, no, si, o sea, hay, por ejemplo, las transmisiones del consejo, te las cambian de día, en, 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 en canal abierto, te las cambian de día, te las cambian de hora, no hay un respeto, para la afición, eh, antes la veíamos en vivo, por el canal de, de este, de YouTube, pero, ya no, este año, debido a la pandemia, ya hicieron el pago por evento, las transmisiones, este, digamos que privadas, y, de cierta manera, se han alejado, ellos mismos, de la afición, y santo que no es adorado, pues lógicamente, que la gente, pues se va donde hay, el pago que no, no es visto, no es adorado, mi querido Chacolín, por ahora, bueno, bueno, lo dije, me entendiste, la idea es esa, exacto, la idea es esa, y, y tienen, imagínate, cuántos años de lucha libre, en el consejo mundial, de lucha libre, hablábamos, hablábamos el lunes, imagínate la Ucalpan, del 90 para acá, todas las luchas, todos los personajes, imagínate, sí, revivir, revivir esas, esas viejas glorias, del bombero infernal, del, del chupacabras, de, a ver, recuerden más, más personajes, de ahí de la Ucalpan, los oficiales, los millonarios, los megas, el tronco vampiro, no, no, imagínate, cuántas luchas, tú crees que necesita, la arena de la Ucalpan, de, de delegar su contenido, otro, para que otros ganen, de su producto, de ellos, no, es, reyes, espéte, porque no te van a liberar el canal, eh, no estés fregando que en febrero, va a ser febrero, pero en 2035, eh, o sea, ya mejor ni sigas, porque sí, ya es que soy yo, eh, o sea, mejor ya, mira, no, pero, eso es un mal consejo, no, es un mal consejo, pero, pero te lo van a liberar, 2035, te acuerdas de mí, eh, o sea, y ahorita yo soy el malo, o sea, pero bueno, ya viene yo. No, pero, pero sí, pero sí hay, hay razón, de lo que comentamos, en que, las, incluso hasta pudiera ser la arena Puebla, y la arena, este, coliseo de Guadalajara, también tienen su material, porque desde hace muchos años, ellos transmiten de manera local, la lucha libre, y también pudieran tener ellos, la, digamos que, toda esa colección de videos, que los, me imagino que los tienen guardados, me imagino que es un material invaluable, que tienen ellos, para, volverlo a retransmitir, se acuerdan ustedes del luchador aquel, acertijo, que era de Guadalajara, muy bueno, un buen luchador, y así, muchísimos luchadores, que hubo en la arena Guadalajara, que en algún momento, quizás no salieron de su zona, por cuestiones de trabajo, quizás, porque estaban casados, con algún trabajo, pero fueron estrellas, ahí en la arena, de Guadalajara, y así, yo creo que, hay material, te la pongo, te la pongo así de fácil, pero mira, incluso, hasta Nesma, debe tener un material invaluable, oh, si chula, de Nesma, sabes que, lo debe tener, voy a buscar, a ver, porque esas de Nesma, están, tan bellísimas, también, quien más, quien más, quien más, imagínate, y mi visión, no sé si tenga, en su, el toreo, mi hermano, sí, 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 imagínate, toda esa colección, volver a ver a, a, Bam Bam Bigelow, luchar contra Canek, imagínense, volver a ver, me atrevo, me atrevo a decir, que hasta el canal mexiquense, creo que tiene algunas transmisiones, por ahí, de alguna arena, tiene de, de full, el canal mexiquense, tiene funciones de full, si aquí, nada más, en Morelos, el canal 3, que es el canal de Morelos, tiene grabadas, una temporada, que hicieron aquí, una colonia, y venía Atlantis, venía, y ser diablo, o sea, y dices, ¿cuándo van a, cuando vinieron a, o sea, cómo podrían, sugestionar ese material, no, también aquí, hay mucho material regado, que se, que como dicen, si lo hicieran en un canal, créanme que ganarían, muchísimo dinero, sí, y aparte, de cierta manera, en esta época de pandemia, que no hay mucho movimiento, que no hay mucho, pues igual le ayudan las empresas, tanto para mantenerse, mantenerse, a pesar de que es un material viejo, se van a mantener presentes, en el gusto de la afición, imagínate nada más, volver a, lo podemos hacer, vía YouTube, imagínate volver a ver, esa lucha, la transmisión de la lucha, de Atlantis, contra el villano, máscara contra máscara, pero verla, bien, o sea, bien transmitida, porque, me imagino que el consejo, tiene el material, original, lo tiene bien guardadito, imagínate volverlo a ver, o sea, yo creo que, más de uno se sentaría, y se volvería a emocionar, viendo, esa gran lucha, para mí, una de las mejores, imagínate, que hagamos noches de lucha libre, retemos una sala de Cinemex, y pasemos, las luchas libres, de máscara contra máscara, clásicas, exacto, imagínate, no te oyes, amarito, imagínense, amarito, amarito, estás, yo que se me está acabando, mi pila, jajaja, pues para cargar, es la pizla, jajaja, se me está acabando, mi pila, wey, pero wey, a ver, repite, no se te escuchó nada, que se me está acabando, mi pila, no, lo que ibas a decir, eso era, sí, que se me está acabando, mi pila, que si me voy, es que ya se me está acabando, la pila, no tengo, ok, pero sí, sería un punto interesante, yo, yo, como aficionado a la lucha libre, yo estaría encantado, volver a ver esas luchas, y, y digo, si triple A lo está haciendo, con su material, imagínense, el material del consejo, imagínense, el material de Naucalpan, de la arena Coliseo de Guadalajara, de la arena Puebla, del consejo, y otras arenas, que pudiera existir por ahí, por ejemplo, lo de Marcos Medina, con, este, Enesma, y así, yo creo que, sería interesante, volver a repetir, volver a ver, y, y pues habría más material, para poder compartir, para poder discutir, para volver a vivir, esos momentos, que en algún momento vivimos, y volver a emocionarnos, porque la lucha libre, es de emociones, es más, es más, hasta, eh, Clau y Luchas 2000, deben tener algún material bueno, por ahí, sí, sí, de seguro, pero, pues, es cuestión de que ellos se pongan las pilas, se pongan a trabajar, se pongan a ver el proyecto, y buscar la manera de monetizar, este, proyecto, y, lógicamente, de que, pues, sacarlo a la luz, para que, su afición, yo creo que, el señor Moreno, no ha entendido, que no solamente, Naucalpan, es Estado de México, sino que, casi toda la República, estamos pendientes, de lo que pasa en Naucalpan, porque son interesantes, los programas, porque son, atractivos, porque presentan cosas novedosas, que, en algún momento, son criticados, pero, ahí estamos viéndolo, ahí estamos viendo, lo que pasa, ahí en Naucalpan, y, pues, yo no sé qué espera, si, de crear, no, tiene su canal propio, entonces, volvó a reiterar, a repetir, no necesita, de ninguna manera, terciar, o, delegar, su producto, que es tan bueno, y tan vendible, y tan rentable, no? si, 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 se me está acabando mi pila, me despido, cuídense mucho, estamos en contacto, me despido, tiene celular, tiene celular nuevo, pero no tiene pila nueva, jajaja, entonces, un producto, tan rentable, que las, que, que lo, que las distintas plataformas, que están ahí, pues, bloquearon los demás medios, para comerse, ese pastel, suculento, solos, no? o sea, tanto es así, no? ese impacto de Naucalpan. Si, no, no, yo creo que deberían de ponerse, a, ver el negocio, como tal, ver la posibilidad, de ellos tener, su producción, tener todo, porque, yo creo que lo tienen, nada más es cuestión, de ponerse a trabajar, y ponerse, a darse cuenta, que, lo que, lo que te dije hace un momento, Naucalpan, no solamente es, la afición, que asiste a la lucha libre, Naucalpan, es casi toda la república, porque, los, los carteles, que presenta, son interesantes, en algún momento, luchan los de AAAI, en algún momento, luchan los del consejo, en algún momento, nada más, luchan puro independiente, y de cierta manera, eso es, vistoso, eso es agradable, y pues, es una de las arenas, con mucha tradición, en, en este, en funciones, y, yo creo que deberían de ponerse, a trabajar en ese sentido, y sacar quizás, un canal, primero de YouTube, y después, igual negociar, con alguna plataforma, para tener un canal, las 24 horas, y, hombre, y de ahí, para el cielo, mano. Sí, mano, pero, bueno, pues ahí está, este, este tema, que tuvimos el día de hoy, día viernesitos, diviértanse, si salen, cuídense, ya sabemos, que no son beneficios, la gente que quiera salir, y quiera tomar el riesgo, salga, pero que se cuiden, y cuiden a los demás. Sobre todo, cuiden a sus adultos mayores, incluso los jóvenes, también han caído, en esta terrible enfermedad, este, saludos a Soul Killer, un luchador de aquí, local de Acapulco, que está pasando, por esta terrible enfermedad, esperemos que se reponga, y después, podamos, comernos un pan, con Coca-Cola, como a él le gusta. Ah, qué chulada. Chulada, ya sabes, es parte de la tradición, y pues, cuídense, como dices tú, Reyes, cuídense, estamos, acuérdense, en pandemia, si salen, salen, salgan con su cubrebocas, cuídense, cuiden a la familia, yo creo que va a haber tiempo para todo, ya estamos más cerca, de la vacuna, eso es lo más importante, ya está haciendo la primera etapa, ya están vacunando a todas las, a todos los que están, en la primera línea, que son los médicos, que son el personal, que nos atiende, en los centros hospitalarios, hay que tener paciencia, hay que, esperemos que todo sea más rápido, y pues bueno, a cuidarse en este rico viernes, viernes 15, de enero, y nosotros, felicidades a los que cobraron hoy, vámonos a descansar, nos vemos el próximo día, lunes, ocho de la noche, ustedes de la línea, con la propensión del número 20, Manuel Molina, Alejandro Amaro, de los reyes, Mr. Reyes, los saluda, vámonos Manuel a descansar, buenas noches, oye, oye, te propongo que hay que hacer el día lunes, el de las anécdotas, ¿no? Anécdotas que hemos vivido, en la noche libre, ya está, adelante, vámonos, órale, ya está, nos vemos.